Hace algunos días recibí a mi correo un mensaje en el... Bueno, no, no, no me salen estos intros tipo Dross. Hola, ¿qué tal? Les habla David Vlogs, le digo para traerles un nuevo video. Amigos, el día de hoy volvemos a hablar de GTA. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desempolven de su mente el fantaboloso videojuego llamado Grand Theft Auto. El día de hoy no vamos a hablar del 5, sino del GTA 6. Es correcto, hubo novedades en el mundo del internet y en el mundo de los videojuegos, ya que el GTA 6 se hizo presente en las noticias. Bueno, no en las noticias como de CNN y cosas así, o sea, en las noticias. Bueno, ya me entendían. Antes de continuar, le quiero mandar un agradecimiento a Basio, porque él fue el que me envió un correo dándome, pues, la noticia, esta fantabulosa noticia, de que según los servidores de Rockstar apareció un mensaje en todos, bueno, no todos, pero en una buena cantidad de consolas y cuentas de GTA, en el que avisaban que el GTA 6 ya estaba listo para salir el próximo año para que lo fueras apartando. El correo que me llegó de este chavo me decía que estaba jugando GTA todo tranqui, todo chill en su PlayStation 3, cuando de repente salió este mensaje que estás viendo en pantalla. De inmediato lo leí y dije, vaya, vaya, ¿qué podría ser esta situación? Me puse a analizar y, pues, resulta que no es falso. La captura que estás viendo en pantalla no es falsa, como lo vas a empezar a ver a continuación. Estuvieron saliendo en casi todas, desconozco si en todas las cuentas, pero estuvieron saliendo en una buena cantidad de cuentas de GTA, este mensaje que aparece como, ya saben, los típicos mensajes de Rockstar o del teléfono del juego. En él, efectivamente, aparecía mensaje de Rockstar. GTA 6 viene en el 2019. En algunos venía eso, en otros venía, como lo estás viendo en pantalla, sepáralo en la página rockstargames.com. Lo cual, obviamente, a cualquiera que estuviera jugando GTA, que le hubiera aparecido ese mensaje, pues, lo hubiera sacado de onda, ¿no? Porque, para empezar, la clara señal de que te anuncien a través de un videojuego y no en un tweet o no en una publicación en Facebook, pues, ya levantaba muchas sospechas, ¿no? A pesar de que este mensaje sí existió y no es una edición, pues, un usuario en Twitter decidió, sin rodeos, ¿no? Sin muros, sin nada, decidió mandarle un mensaje a la cuenta de Rockstar Support, que es la que ayuda con todas las cosas de los videojuegos de Rockstar, y le dijo, oigan, ¿qué onda con ese mensaje? Así, sin rodeos, le dijo, sin tapujos, ¿qué onda con ese mensaje? Si iba a haber GTA VI o Nelson Mandela. Es aquí donde Rockstar, aquí aparece el mensaje, le puso, este es un engaño hecho con el uso de mods, y no es un mensaje oficial o una declaración por parte de Rockstar Games. Personalmente, me pareció muy extraña esta situación en una compañía en la que, pues, no suelen suceder este tipo de cosas. Si bien usan mods para videojuegos propios, pues, mira que utilizar todo un sistema para mandar o implementar un mensaje así en todas las cuentas, porque no solo aparecía en los GTA en el modo online, había personas que jugaban en el modo historia y aparecía, entonces era bastante, bastante extraño. Mi opinión o mi conclusión ante este caso es que pareciera ser una simple señal de publicidad. ¿Por qué? Pues ponte a pensar, mi hermano, Rockstar sacó en el 2013, si no me equivoco, es 2012, no estoy muy seguro, pero sacó el GTA V y por dos o tres años se mantuvo en el número uno de ventas en todo Estados Unidos. De repente fue bajando, como tenía que haber pasado, y Rockstar dijo, bueno, ¿cómo avivamos la llama del GTA? Pues, vamos a lanzar este comunicado, este mensajito, lo implementamos, lo dejamos unos 10 segundos en cada cuenta, y voilà. Nadie se va a dar cuenta y decimos que, pues, nos hackearon, ¿no? Básicamente. Era obvio, la gente con el paso del tiempo se iba a aburrir del GTA V, de hecho, creo que pasa con la mayoría, no sé si hay alguien que aún lo juegue con enjundia, como hace cuatro o cinco años, sin embargo, pues, como para avivar la llama, sabemos que Rockstar no está enfocado al 100% ahorita en otro GTA, de hecho, un creador, no sé si estoy seguro si es un creador o un ejecutivo de Rockstar, dijo que no está ni para 2019 ni para 2020, entonces, en el próximo par de años no vamos a tener nada de GTA VI, ni de ningún otro GTA, a no ser de que sea el caso de que saquen GTA y tal cosa, que no sea uno seguido, vaya. Obviamente, por encima, iban a estar juegos más comunes en los que se actualicen cada año, por ejemplo, un FIFA, ya ven que Fortnite ahorita es uno de los que más está pegando, y en su momento fue el PUBG, y a Rockstar todavía le faltan algunos meses para sacar el Red Dead Redemption, entonces, ahorita no está siendo el foco de atención como algunos lo creerían, también otras empresas como Nintendo Switch ya se está haciendo más a los focos de atención, a los flashes de las cámaras, entonces, como que ahorita nadie tiene en mente a Rockstar, yo creo personalmente que se trata de eso, de alguna cuestión de publicidad, así como que, oigan, hey, aquí estamos, aquí seguimos, no nos olviden. Y esa fue la noticia del día de hoy, si te gustó ya sabes que me puedes dejar tu comentario, una pregunta para que me la contestes, obviamente en los comentarios, mi pregunta es, ¿tú sigues jugando recurrentemente GTA? O sea, me impresiono, yo la verdad tengo, me atrevería a decir que meses que no lo juego, entonces ahorita me metí, y vaya, sí me acuerdo de todo lo que, de lo que conlleva, cómo se juega y todo eso, pero sí se siente como que muy extraño, ya me había acostumbrado a otros videojuegos, y era como que, ah, que caray, desempolvando el cassette. Te dejo mi Twitter y mi Instagram en la pantalla, por si me quieres ir a seguir, charlar un rato, hablar bonito, falar, como tú lo quieras decir. Ahí está, ahí está en la pantalla, oye, no sé cuál sea, oye, no sé cómo irme para allá, en la descripción están los links, para que vayas, le piques, y hablemos un rato, ¿no? Y en mi Instagram, para que veas todas las babosadas que publico, cuando juego foot, y uso estas piernas, que son básicamente unas tablas. De nuevo, agradecerle al buen vacío, que me mandó esta idea, que fue la raíz de este arboleado video. Ahora sí me despido, yo soy David Vlogs, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, desempolvados GTA 0s. Dos videos en una semana, vaya, vaya, menudo récord que estoy rompiendo.